buenos días querida familia de animando tu misa vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy sábado siete de septiembre de dos mil veinticuatro queridos hermanos queridas hermanas en Cristo hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio de Lucas capítulo seis de los versículos uno al cinco mismos que puedes ver aquí en la descripción del video para que acompañes a la escucha de la palabra y también si puedes de preferenciate en tu biblia a la mano y vámonos a capítulo seis del evangelio de Lucas versículos uno al cinco pedimos al espíritu santo que toque nuestro entendimiento y nos mueva el corazón para buscar la voluntad del padre siempre en esta en esta palabra suya decimos todos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén del santo evangelio según san Lucas gloria a ti señor un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar la restregaban entre las manos y se comían los granos entonces unos fariseos les dijeron porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado Jesús les respondió acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor Jesús vamos a ver antes de entrar en reflexión que nos dice la palabra en tu vida de nuestro manual litúrgico de este mes y menciona que Pablo en medio de sus desafíos y sufrimientos san Pablo evidentemente nos muestra un modelo de servicio desinteresado al reconocer que todo lo que tenemos es un don de dios y viene una pregunta vivimos con generosidad y compartimos lo que dios nos ha dado nuestras actitudes están guiadas por el amor compasivo de cristo o únicamente porque es lo que tenemos que hacer y es que aquí viene justamente esta enseñanza de jesús en el cual evidentemente los judíos en su sábado honraban y no se supone que no podían trabajar ni hacer ninguna actividad que no fuera su oración en cuestión del sábado evidentemente un día de descanso no obstante pues eso no te exime de las responsabilidades que tienes que cumplir con todo lo demás que acaso por ser sábado no me voy a bañar o por ser sábado no voy a comer o por ser sábado no voy este a practicar la justicia no el hijo del hombre es dueño del sábado para que sea podere de él y haga de él algo agradable a dios siempre bajo el amor de dios bajo la ley el mandamiento universal amarás al señor tu dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo bajo esa ley nada nada estará mal así que familia pongámoslo en práctica por eso padre santo nosotros te damos gracias que en este sábado te acuerdas siempre de nosotros y nos permites como siempre estar cercanos a ti bajo la escucha de tu palabra te pedimos que nos bendigas en este día y santifiques cada una de las cosas que hagamos porque queremos ser gratos a ti ayúdanos a ser fuertes en nuestros servicios en nuestros trabajos en todo lo que tenemos que hacer porque lo hacemos pensando en ti y ayúdanos a dejarle el individualismo y el egoísmo para compartir lo que nos has dado padre eterno te amamos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia querida nos vemos mañana con el evangelio del día el princesal 200 500 Gracias.